De luz, de tu mirada, tu risa es una rima, de aletres todas, se mueven tus cabellos, cuando estás en el mar, tu cuerpo es una copia de venos, decídele, envidia a las mujeres, cuando quieres pasar, y llevas en tu alma, la origina pureza, por eso es tu belleza, y un místico genial. Perfume de Cardelia, tiene tu boca, perfume de Cardelia, perfume de amor. Perfume de Cardelia, tu cuerpo es una copia de venos, decídele, envidia a las mujeres, el mundo, que debe pasar, y llevas en tu alma, la origina pureza, por eso es tu belleza, y un místico genial.